Continuamos con la pedagogía catequística del padre Daniel Llorente, la organización de la catequesis. Los seis ejercicios según el método de San Sulpicio. El año 1642, a la edad de 34 años, tomaba posesión del curato de San Sulpicio, el virtuoso sacerdote Santiago Olier. Era por aquella fecha la parroquia de San Sulpicio la más extensa de París. Y quizá también la más relajada en costumbres y más ignorante en religión. El primer cuidado del nuevo párroco fue atender a la educación cristiana de los niños, creando en diversos barrios varias catequesis dedicadas a la Virgen Santísima, a más de establecida en la iglesia parroquial. El seminario que había creado en Valligard siguió a la fundación de San Sulpicio y los seminaristas se encargaron de la catequesis. Así, no solo reformó la feligresía, sino que logró tener un plantel de catequistas, los cuales por su celo y habilidad han hecho un bien inmenso durante los 270 años que se han ido sucediendo en tan glorioso apostolado. Con las observancias de estos catecismos, dadas por primera vez a la luz pública en 1708 y últimamente en 1874, se formó el método de San Sulpicio. El obispo Dupin-Blu, que cuando niño asistió a dicha catequesis y como catequista más tarde empleó este método, lo explica elocuentemente en el segundo libro de El Ebril Excellencia, en sus prácticas familiares al clero de su diócesis de Orleans acerca del catecismo. Ahí dice ejercicios principales que constituyen el fondo mismo de la catequesis sin los cuales ésta no existiría. Y son, primero, la recitación de la letra, con una explicación muy familiar por preguntas y respuestas. Segunda, la instrucción. Tercero, la recitación del Evangelio. Y la humilía. Además de estos ejercicios principales, hay otros secundarios, y con todo, tan importantes como los primeros por dos razones, porque contribuyen poderosamente a formar en la piedad de los niños y a educarlos cristianamente, y porque añaden especial interés al catecismo y le hacen agradable y atrayente. Son, primero, los avisos del director, segundo, los cánticos, tercero, las oraciones. Estos ejercicios accesorios, hábilmente intercalados entre los principales, sirven de preparación y de descanso. Hablemos de ellos en particular, acomodándolos a nuestras catequesis. Recitación de la letra. El primero de los ejercicios principales es la recitación de la letra del catecismo. Aunque el estudio de la letra es objeto propio de las secciones, convendrá que alguna vez en la reunión general se repase algún capítulo, o al menos se recite la lección del último día. A modo de ser también puede subir a enfrente varios niños y preguntarse unos a otros, disputándose algún vale, o dando un premio a los vencedores. Después de este ejercicio, en que ganará quien más exactamente sepa de memoria el texto, siguen preguntas cortas sobre el sentido, en lo cual consistía, según el método de San Sulpicio, el ejercicio llamado porque el niño que responde bien gana una buena nota, o algún vale. De esta manera, los niños, a más de aprender con exactitud la letra, lo cual es muy importante, entienden el sentido de las palabras. En el Congreso Catequístico de Valladolid, el malogrado catequista párroco de San Pedro de Mons, don Miguel Ávila, presentó un cartel de grandes dimensiones con tres cintas de distintos colores que giran por unas ranuras y tienen pintados y sobrepuestos números para llevar las notas de ganancias y pérdida durante dicho certamen. Explicación Doctrinal y del Evangelio Si en la recitación seguida de preguntas ha prevalecido la forma socrática, en la instrucción que viene después predomina la forma expositiva, con rigurosa unidad de tema. Esta instrucción doctrinal ha de versar sobre materia nueva, a diferencia de la recitación y preguntas que convendría tuvieran por objeto la explicación del día precedente, cuando no se creyera oportuno recapitular acerca de un misterio, fiesta o tema de varias lecciones. En la didáctica hemos de ocuparnos extensamente en lo que a estas instrucciones se refiere, pero aunque adelantemos algún concepto, vamos a enumerar no más varias advertencias que hacía Dupanlup sobre las cualidades que ha de tener. Primero, ha de formarse un plan para todo el año. Segundo, debe prepararse bien cada instrucción. Tercero, ha de ser corta. Suele faltarse a esta regla por no haberse preparado. Cuarto, ha de estar bien dividida. Quinta, ha de ser clara en el fondo y en los detalles. Sexta, procure acomodarse al auditorio, acordándose de que habla a jóvenes cuyo raciocinio es débil, la imaginación despierta, la sensibilidad ardiente y las pasiones vivas. Séptima, excitando en los niños el deseo de aprender y poniendo las ideas a su alcance, la instrucción ha de ser a la vez sólida, repleta de doctrina. Octavo, sea interesante y animada, con buen semblante, tono afable, gesto natural. Novena, ponga en movimiento las pasiones y sentimientos encaminándolos a la virtud. Décima, después de haber enseñado tan cuán potestad en Avens como a quien tiene autoridad, interrumpa la explicación para preguntar. Décimo primera, haga uso de ejemplos e historias que quitan a la ciencia abstracta su aridez. Décimo segunda, revístase todo, como decía Fenelón, de imágenes sensibles. Si la instrucción doctrinal se encamina al entendimiento, bien que interese juntamente la voluntad y mueva la práctica de la virtud, la humilía instructiva, muy breve y fervorosa, tiende sobre todo a conmover, apartar del pecado, excitar el temor santo y amor de Dios, suaviter et fortiter, con energía y unción. Jamás nos olvidemos, dice Dupanlup, de aplicar el misterio o la narración evangélica a las circunstancias personales de los niños. Precede a la humilía la lectura o recitación por un niño del texto sagrado correspondiente. Y si en general ha de ser el de la domínica, conviene no omitir otros pasajes muy interesantes, como la parábola del hijo pródigo, el rico de Pulón, el ciego nacimiento, la resurrección de Lázaro, etc. Avisos cánticos y oraciones Se llaman avisos algunas palabras que dice el director del catecismo entre los diversos ejercicios. En ocasiones no se limita a unas solas palabras, sino que habla más extensamente. Suelen tenerse antes o después de la oración del principio, o después de la instrucción o antes de la oración final. Con frecuencia versan sobre la misma catequesis, dan alguna noticia, sostienen el interés y la vida del catecismo. Otras veces tratan de las fiestas de la semana, las virtudes y defectos de los niños, las prácticas de piedad, los puntos del reglamento que deben observarse, la exhortación, el elogio y acaso la reprensión, la dulzura y la fortaleza, la sencillez, la familiaridad, la naturalidad y soltura, la ausencia de toda afectación, la dignidad del lenguaje unida con ciertas salidas inesperadas, repletas de ingenio y gracia, han de constituir el tono y carácter de estos avisos. Tal importancia les concede el método de San Sulpicio, que a la manera de darlos, atribuye en gran parte el éxito del catecismo, por lo cual deben prepararse de antemano, si bien no poco habrá que dejar forzosamente a la improvisación. Los cánticos litúrgicos, o bien populares, contienen el resumen de la doctrina, exhortan a la virtud, constituyen una fervorosa plegaria, excitan los sentimientos, sostienen la disciplina, comunican a la catequesis emoción y entusiasmo. Los que han cantado con todo el corazón y con alegría, aman lo que han cantado, y el lugar donde cantaron, al que permanecen ligados con dulce e imborrable recuerdo. Aman también a los que cantaban con ellos. ¿Queréis, dice el obispo Dupanlú, que los niños el día de mañana amen a Dios, la virtud y a la iglesia? Hacedles cantar en la iglesia las alabanzas de Dios y de la virtud. Los cánticos han de ser escogidos, en relación con la materia y las circunstancias. Con la materia y las circunstancias. Deben explicarse haciendo sentir su belleza. Conviene ensayarlos y que canten con los niños los catequistas de su sección. No basta que los alumnos nuevos se unan a los antiguos, sin preparación, porque así resultarían las cosas muy deficientes. El director puede iniciar el cántico, proseguirlo, luego articulándose en emite la voz. Gobernar con los ojos, mover los labios, y encomizar la laringe. Y economizar la laringe. Las oraciones en la catequesis tienen doble fin. Impetrar la gracia de Dios, o implorar la gracia de Dios, sin la cual ningún fruto conseguiríamos con solo nuestros esfuerzos. Y enseñar a los niños a orar, educándolos en la piedad. Como de ello trataremos en otras lecciones, baste ahora recordar únicamente algunas reglas. Primero, den los catequistas ejemplos de piedad y fervor. No interrumpan la oración para hacer alguna advertencia. Si se vieran obligados a ello, háganlo con seriedad y con pocas palabras. Segundo, guarden las oraciones la relación con la doctrina que se explica. Tercero, Propónganse un fin particular, una intención especial que interese a los niños. Cuarta, las prácticas piadosas en la catequesis han de ser breves y escogidas. Quinta, no se comience una oración hasta que haya absoluto silencio. Séptima, Sexta, atiéndase a la compostura y reverencia exterior. Séptima, para el recogimiento interior, se trae el recuerdo, la presencia de Dios. A este propósito, el primer sonido de la campanilla se pone en los niños de pie. Al segundo golpe, permaneciendo en pie, saludan al hostagrario o al crucifijo, o a otra imagen, dirigiéndose a una mirada afectuosa. Al tercero, se rodillan y rezan. Al sentarse, realizan lo mismo en orden inverso. Otros actos, explicación de láminas, lectura de ejercicios, escritos, etc. La eficacia del método, hemos dicho, se halla en la combinación acertada de actos diversos que, sin precipitación y sin interrupción, se suceden. En las evoluciones, para disimular el ruido, se canta alguna estrofa que sepan bien los niños. Si acaso dure, durante la explicación, comienzan a mostrarse impacientes, un cántico hará sosegar el espíritu. La oración precederá y seguirá a los actos principales. Estos se distribuirán de la manera más conveniente. Los referidos seis actos los consideraba Dupan Lug como suficientes y necesarios para instruir sólidamente a los niños, interesar sus corazones, hacerles amar a Dios, inspirarles afición a la piedad, convertir a la catequesis en aquel santuario amable donde, según la frase de San Bernardo, el cielo es más abierto, el aire más puro y Dios más familiar. No puede tomarse en todo su rigor la necesidad de que habla tan ilustre catequista. He de tener en cuenta que en la catequesis según Dupan Lug duraba dos horas y en ella no había secciones. No todos los días se tienen los seis ejercicios. Algunos pueden suprimirse o ser sustituidos por otros y en bien de la unidad será a veces recomendable. Explicación de gráficos y cuadros murales, lectura de ejercicios escritos, recitación de diálogos y poesías, personificación de la enseñanza pueden dar mayor atractivo a la catequesis y ocupar provellosamente el tiempo. En el Congreso de Valladolid se propusieron estos y otros recursos. Lo que da resultado, dice un escritor, es preparar bien las lecciones, organizarlo todo con esmero y no quejarse jamás del trabajo ni del tiempo y dinero empleado en favor de los niños. ¡Gracias!